Hola exiliado, te dejo la segunda parte de mi primera partida en PvP en Conan Exiles tras 1700 horas jugando en PvE. Revisa mis vídeos para ver la primera parte. Un besote. ¡Oh, y qué bien! Encima se ha quedado aquí esto, por lo que... Ah, pero ¿qué tiene aquí? Mejor arco que llevo, ¿no? Sí, sí, si vais a correr todos, no os preocupéis. Uno, uno. Por favor, porque es que si no... No, 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 no. ¡Vale, Luca! ¡Hasta ahora! Ahí estábamos dando licaña al calvo que estaba aquí, que no lo veo. Ahí está. ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 Digo, me vas a complicar la vida Sí, esto me va a complicar la vida, gilipollas Le voy a llamar por este lado ¿Sabes lo que te digo? Ya me habéis cansado ¿Cómo tengo mi máscara? Esta está nueva Y esta está jodida El rinoceronte este pasa de todo, ¿eh? Me ve aquí O sea, no puede ser Me voy a tener que cargar, ¿eh? Y me queda otra Pues nada, señor Yo en serio que no quería matarte, ¿eh? No, 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 no A esa distancia me hace daño, tío Muere, 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 muere Ahora sí, ¿eh? 24 20 Este no da ninguna bonificación, yo tampoco Ahora Voy a hacer una basecita por aquí cerquita Escondidita ¿Dónde me recomendáis que me esconda? Mira, otra basecita ahí No puede ser Tiene que estar aquí, ¿eh? No sé por qué está esto abierto Un momentito Y ahí cómo se accede ¿En serio? Pues vaya Interesante, señor Me siento seguro Y estamos seguros Tranquilos Ponemos nuestro petate Que no se nos olvide Me he hecho con Tengo hasta cogecinero, tío Mira, tengo hasta aquí un cocinero ¿Qué pasa? A cocinar aquí Pa' mí Un curtidor y un armero Así que ha salido bastante bien Os quiero Os veo después Chao, chao